Presenté mi renuncia a un cargo de Vicepresidenta de la Mesa Ejecutiva del Partido y también al espacio, digamos, de la Mesa Provincial, del Consejo Provincial. En realidad, bueno, una decisión personal y política, me parece que es un momento de hacer autocríticas, sobre todo después del resultado de las PASO nacionales, creo que a los militantes políticos nos corresponde la responsabilidad de empezar a decir algunas cuestiones y marcar algunas, señalar, digamos, algunos hechos, porque, bueno, justamente el triunfo de la no política o de un candidato que expresa que la no política y el Estado son los problemas, nos tiene que obligar a reflexionar. Yo desde después de las elecciones en medio término, de 2021 para acá, he venido planteando posiciones diferentes a lo que se ha tomado como decisión. Digo, en su momento lo que fue la ley minera, digamos, lo consideré un error político, siempre los señalamientos han sido internos, luego la eliminación de las PASO, cómo se conformó la alianza Chubut, las características de la alianza, me parece que fueron erróneas. Después la derrota de Provincial, donde Juan Pablo, el mejor candidato que tenemos y que hubiese sido un gran gobernador, me parecía que también ameritaba haber abierto un espacio de debate con los militantes, con los consejos de localidad, con el Congreso, el partidario, permitir la expresión política de todos, no se hizo. Y ahora, bueno, me parece que es más acuciante porque un electorado que siente un gran divorcio de la clase política, del gobierno, con sus necesidades, hace que, bueno, yo realmente no me sienta representada en este momento de ser conducción.